auspiciado por Retabet Canadá va a ser un rival más difícil de lo que fue Chile y no porque uno quiera entrar a establecer una diferencia por ejemplo entre lo que es uno y otro equipo porque ahí hay subjetividad podremos hablar probablemente de que Canadá tiene jugadores en el Inter de Milán en el Porto en el Bayern Múnich como Alfonso Davies que tiene jugadores en el Isle de Francia y podremos establecer que en materia individual tiene jugadores en las ligas top por ejemplo sin embargo muchas veces tener la mayor cantidad de futbolistas en una liga top o en una liga importante no determina el resultado de un partido o no determina el momento de una selección porque vayamos al ejemplo peruano al ejemplo nacional en algún momento durante la época y era de Sergio Marcarián pero tuvo a Alberto Rodríguez en el Braga tuvo a Carlos Zambrano en el Sao Pauli de Alemania en la Bundesliga tuvo a Jefferson Farfán en su mejor momento en el Schalke a Claudio Pizarro en su mejor momento en el Bayern a Loco Vargas en su mejor momento en la Fiorentina a Rinaldo Cruzado jugando en el Quieba Verona de Italia Cachito Ramírez siendo un jugador que disputaba minutos en el Corinthians de Brasil por ejemplo Paolo Guerrero en Alemania jugando en el Hamburgo entonces éramos una selección que a través de los equipos que defendían nuestros futbolistas establecíamos un poderío que no estaba vinculado a la manera como jugaba el equipo peruano de hecho que tampoco estaba vinculado a los logros deportivos porque no conseguíamos los objetivos o los resultados de hecho el equipo que va al Mundial de Rusia no necesariamente tenía futbolistas que jugaban en equipos importantes en equipos de ligas importantes sin embargo lo que se logró que fue equipo y eso le está faltando lograr a Canadá porque Canadá es un equipo desequilibrado que busca el golpe por golpe que busca ir a jugar partidos de transiciones rápidas que busca ser importante en materia de ataque pero desatiende factores defensivos que justamente lo hacen un equipo descompensado que ataca mucho mejor que lo que defiende pero que ni una ni en otra ha logrado resultado y esto hablando de los últimos tres partidos que le hemos visto con Países Bajos 0 a 0 primer tiempo después pierde 4 a 0 producto justamente de jugar de una determinada manera que lo llevó a cometer excesos quizás y errores que determinaron el 4 a 0 en contra contra Francia 0 a 0 también teniendo Francia todas las chances para ganar y tranquilo ese partido que si no la metió fue producto de que a veces no se te dan las cosas pero no fue solamente una virtud de Canadá que no le hayan marcado sino también una falta de eficacia y una poca contundencia o como quieran llamarlo del equipo de Francia y ahora último contra Argentina el resultado pudo ser mayor incluso Canadá pudo marcar también es cierto pero mostró una gran deficiencia en la parte defensiva si es cierto una capacidad para llegar a gestar situaciones que pueden complicar a cualquier selección lamentablemente para sus intereses no tiene la eficacia que debería haber tenido un equipo con la cantidad de ataques que generó por ejemplo entonces equipo descompensado desequilibrado veremos qué es lo que propone frente a Perú porque después uno entendería que la sabiduría de un técnico es tratar de que de que se corrijan los errores cometidos en el pasado inmediato el pasado inmediato son los tres partidos que hemos marcado que es la selección como dijo Blitas que más ha crecido probablemente a nivel de congacaf pues desde lo individual sí desde lo colectivo todavía le cuesta todavía le cuesta más allá de que haya llegado por ejemplo a esta Copa América por mérito totalmente propio mañana Perú enfrenta a esa selección y en base a esto que hablábamos que es la manera en la que ha encarado los partidos es que uno dice que le conviene a Perú jugar al golpe por golpe y para eso nos sirve quizás un Brian Reina o jugar de otra manera algo distinto mostrarle algo a Canadá que juegue justamente en contra de sus posibilidades que quiere Canadá de Perú jugar el golpe por golpe jugar el partido de convivencia con el ahogo constante jugar el partido de ida y vuelta constante eso quiere Canadá yo creería que no sé si lo quiere pero suele entrar en ese terreno por la manera que tácticamente elige jugar los partidos achicar muy adelante presionar salir de contra lo más rápido posible tratar de llegar al gol en la menor cantidad de pases posibles esa es una marca es un estilo que tiene este equipo canadiense porque tiene los futbolistas para lograrlo tiene los futbolistas para lograrlo tiene futbolistas veloces potentes que desde lo físico tienen un talento determinado entonces ¿cómo detener ese juego? yo no creo que Perú quiera entrar a esa disputa de lo físico que no digo que no pueda hacerlo yo creo que el jugador de selección está preparado para plantearse la idea de jugar no de una sola manera sino de varias y en esas varias tener la capacidad para resolver si es un momento para jugar ir y vuelta estamos preparados si es para jugar de otra forma estamos preparados eso es lo que tiene que mostrar una selección el jugador también de selección por ende entonces no es que no crea que Perú está preparado para eso lo que sí pienso es que no nos conviene entrar a ese juego de ir y vuelta con retabet si se puede apúntense a esta nueva promoción hay que apostarle a todos los partidos de Perú en esta copa contra Chile contra Canadá y cuando juguemos con el campeón del mundo contra Argentina terminada la fase de grupos vas a recuperar el 25% de tus pérdidas y además un 5% si es que Perú logra avanzar a cuartos ojalá sea así ingresen con el código oracón si eres nuevo de suscriptor pones el código oracón que está ahí en pantalla y te devolvemos hasta 600 soles en tu primera apuesta que viene a ser el bono de bienvenida por supuesto que siempre entrega retabet más 50 giros gratis de casino gracias retabet los términos y condiciones los encuentras en su página web no nos conviene ¿por qué? porque Perú tiene históricamente futbolistas como para tener un trato de balón mucho más mucho menos vertiginoso que el que creo que quiere proponer Canadá y en ese sentido se ha abierto pues esta posibilidad en base al rendimiento y capacidad característica como quieran de Canadá de ir y ir y vuelta y rápido y jugar con todo de que Brian Reina tenga una chance dentro de lo que significa por supuesto la especulación y lo que leemos nosotros como periodistas escuchado lo hemos hablado incluso con Michael Zucker en el noticiero de que esto se apertura a partir de la capacidad que tiene Reina de aprovechar ese espacio detrás de la última línea de Canadá como lo hizo Argentina con Di María como lo hizo Argentina con Messi por ser jugadores potentes rápidos que pueden a través de una diagonal marcar ese pase para después quedar mano a mano y definir si es una posibilidad ahora eso también lo puede hacer la Paula también lo puede hacer la Paula dentro de este contexto en el que se plantea el juego canadiense y la manera como Perú podría encararlo yo creería que la mejor manera o por lo menos es la manera que yo pienso que podría considerarse la mejor para enfrentar este tipo de duelos que son muy importantes de lo físico y por qué marcamos lo físico no solamente por capacidad de aire capacidad de intensidad o para resistencia a esa intensidad sino porque lo escuché a Coqui González amigo que decía que este equipo canadiense o por lo menos en el 11 en la titular el jugador más bajo mide 1.78 el resto arriba del 1.80 entonces ya hay una capacidad física determinada los dos centrales arriba del 1.90 entonces que no nos va a convenir la pelota para la padula la cabeza o sea pelota contra un central alto es pelota que vaya al espacio así sea por arriba para que para que en la velocidad uno pueda poner la cabeza no es lo mismo una pelota arriba arriba para saltar y ganar va a ser difícil que una pelota al espacio como la del como el gol del Tunche Rivera a LDU en el monumental ese centro que va al espacio adelante que él puede llegar y meter la cabeza para meter la cabeza para marcar ese tipo de centros al espacio adelante bien ¿por qué? porque agarra en retroceso además a la defensa así es la manera de hacerle daño a un equipo que tiene defensores que van muy bien al juego aéreo por ejemplo una no digo que sea la única una ahora se habla de reina pero yo creería que deberíamos hablar de un de incluir a un volante de características que nos dé la posibilidad de tener un poquito más la pelota ¿por qué? porque yo creería que la manera de jugar este partido es bajándole un poco el ritmo la intensidad que quiere Canadá del partido para tratar de sacar pecho en ese tipo de acciones y decir yo quedo mejor parado jugando así que tú entonces incluir a Castillo junto a Cartagena y Peña pregunto no creen que sería tratar de tener una mejor calidad de posesión tratar de que nuestras posesiones no solamente sean más largas que esto evidentemente evitaría que Canadá entre a ese golpe por golpe que quiere sino también que le demos calidad a la misma una cosa es cantidad de posesión y otra es calidad ¿qué es calidad de posesión? tratar de que la misma independientemente si es 20, 30, 40, 50, 60% acabe como queremos que es decir con remate a portería es decir con una situación creada con una situación gestada que termine en ese gran pase que ponga en cantidad y calidad a nuestros delanteros con la posibilidad de definir de quedar mano a mano etcétera eso es calidad de posesión pero también necesitamos esta vez cantidad de posesión ¿para qué? para entrar a una determinada manera de jugar que baje las revoluciones de los canadienses porque ya lo vimos el otro día frente a Argentina Argentina sin querer queriendo porque tiene jugadores como para tenerla un buen rato y que ellos corran detrás de la pelota y se cansen y no les quede tanto espacio desde lo físico para ir y venir a toda velocidad como lo hizo sin querer queriendo entró en ese juego de quién es más vertiginoso quién sale mejor parado del 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 dame que te doy que te sigo dando ¿no? y al final salió mejor parado Argentina pero se terminó complicando en el primer tiempo pudo Canadá marcar goles sí pudo marcar goles entonces yo creería que la inclusión de un volante de ese corte de tenencia de de cabeza le permitiría a Perú tener mejor calidad de posesión en un partido además que el rival quiere que llegamos que entremos a ese juego del golpe por golpe y hay unos ustedes me dirán ¿pero cómo vas a sacar a Quispe? bueno yo lo sacaría porque en la búsqueda de objetivos yo puedo tener algo en mente y y cambiar a un jugador esto no quiere decir que sacar a Quispe sea una conclusión de lo que dejó el primer partido para nada o que piense que Quispe no lo puede hacer bien contra Canadá yo creo que si juega Quispe tiene todo como para lograr ser un jugador importante cada vez más productivo en materia de ataque ya no sólo en materia de recuperación de la pelota como como lo hizo el otro día frente a Chile sino pensando más en algo contrario producción pase gol jugada importante pase importante llegada importante eso lo tenemos que ver en Piero Quispe ahora como dije no sacaría a Quispe por una situación vinculada a que no produce nada no creo que él está incapacitado de hacerlo lo haría simplemente vinculando esto a un tema estrictamente de tipo de partido que pienso y que quiero ejecutar por ende para mí la presencia de un jugador del corte más similar a lo de Sergio Peña nos permitiría tener una mejor y más posesión simplemente esto ahora también es cierto que el equipo se vuelve muy lineal por banda porque Polo y López son jugadores muy lineales que van y vienen probablemente ellos sean los que tengan que entrar en ese juego de lead y vuelta y necesitamos que a esta volante o a cualquier otra López y Polo en este caso nos den una alternativa de juego por los costados porque en el partido anterior en algunos momentos del segundo tiempo pasaba Polo opción de pase pasaba López opción de pase pero son muy pocas las veces que profundizamos por banda y este sistema el 352 está hecho para profundizar por banda entonces necesitamos que sea una constante que aparezca López que aparezca Polo ¿para qué? para sorprender porque si este sistema tiene algo es que necesita que los volantes por fuera sorprendan con sus llegadas la profundidad depende exclusivamente de Polo y de López y necesitamos que en este partido sean profundos y para ser profundos y darles aire y espacio a que pasen con sorpresa necesitamos jugar un poquito más y mejor en el medio un poquito más y mejor no volvernos locos con que tenemos que ir rápido no un poquito más que venga Flores que toque Castillo Cartagena para Peña Peña para Flores Flores para Peña Peña para Polo Polo para Peña Peña Flores que no salgamos y perdamos esos triángulos a mí me vuelve loco el pase atrás el pase al costado al costado al costado al costado al costado no pase adelante hay que pensar en el pase adelante filtrado el pase difícil hay que empezar a que el equipo se anime a dar ese pase que ya no sea todo de seguridad que ya no sea todo si abandono mi posición defensiva puede pasar esto no hay que arriesgar porque este partido es el que se tiene que ganar y por eso yo empezaba el partido el video diciendo que Canadá va a ser más difícil no por calidad individual colectiva ni nada porque eso es subjetivo el fútbol determina cosas a veces que uno no tiene ni pensada pero pero es más difícil por el contexto ya empatamos necesitamos ganar uno de los tres partidos para ostentar clasificación ganando estás prácticamente adentro estás prácticamente adentro no entonces es el partido a ganar es el partido a ganar y eso lo hace más difícil ¿por qué? porque el rival también tiene el partido a ganar necesita sumar necesita sumar y porque la presión hacia ti es justamente esa tienes que ganar tienes que ganar y eso siempre hace más difícil la tarea la labor suscríbanse al canal es totalmente gratis denle like a la publicación si así lo consideran y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao chao auspiciado por RETABET RETABET RETABET